Oiga, representantes de la sociedad civil denuncian espionaje por parte del gobierno federal contra activistas y periodistas y se han levantado de la mesa que tenían para cooperar con el gobierno para que sea más abierto. La decisión pone en riesgo la participación de México en un mecanismo de transparencia a nivel internacional del que es fundador. Ante la falta de respuesta del gobierno federal a la denuncia por supuesto espionaje contra defensores de derechos humanos en México, las organizaciones civiles nacionales que participaban con la alianza por el gobierno abierto abandonaron este mecanismo internacional. Las 10 organizaciones del núcleo de sociedad civil, después de haberlo meditado, sopesado, es una decisión ciertamente complicada y dolorosa porque llevamos más de 5 años y medio trabajando en esta iniciativa, hemos decidido retirarnos del espacio de diálogo del secretario técnico tripartista, para suspender nuestra participación. La alianza por el gobierno abierto, conformada por 75 países, es una plataforma que busca incentivar la participación ciudadana a través del uso de tecnologías en temas como la transparencia y el combate a la corrupción. En conferencia de prensa, organizaciones civiles como Artículo 19, el INCO, Transparencia Mexicana y Fundar anunciaron su salida ante la falta de respuesta de la Secretaría de la Función Pública y el Instituto Nacional de Transparencia respecto a tres defensores mexicanos que, según un estudio canadiense, eran espiados por parte del gobierno mexicano. Hemos visto como cada vez ha sido más difícil y más complejo para la sociedad poder expresarse y poner en la vista un punto crítico y esta situación nos ha llevado a cuestionar la capacidad y la seguridad de la sociedad civil que ahora se encuentra sentada aquí. La salida de estas organizaciones pone en riesgo la viabilidad de la participación de México en la alianza, pues se trata de un mecanismo en el que deben participar necesariamente tanto autoridades como representantes de la sociedad civil. Carolina Alto Laguirre, Noticieros Televisa. A mí me parece la verdad que es una decisión muy valiente por parte de organizaciones, de defensoras de derechos humanos y de periodistas, porque finalmente si no participa la sociedad civil en este mecanismo de gobierno abierto, simplemente se le desmorona al gobierno mexicano. No tiene ningún sentido, ¿no? No tiene ningún sentido. El caso se ha ido construyendo poco a poco. Me parece que esto valida muchísimo lo que se había estado diciendo en muchos círculos, que es, pues, hay evidencia o hay creciente evidencia de que distintos gobiernos están utilizando software para espiar a periodistas y a defensores de los derechos humanos y eso es evidentemente reprobable. Capacidades legales y legítimas del Estado que debería usar en contra de los delincuentes, los usa... Con fines políticos. Con fines políticos contra quienes además les extiende la mano para cooperar. Sí, ante la imposibilidad de usar caminos legales, pues, hacer el vacío, ¿no? Que se note la ausencia ante una forma de criticarlo. Buscamos al subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campas y Freán, a ver qué tenía que decir sobre este asunto y no aceptó entrevista.